buenas chicos y chicas de youtube todos aquí en un nuevo vídeo para el canal pero por ese grito pero tomé una captura de pantalla accidental vamos a jugar muy gorda y estoy con los dos amigos de siempre daniel y carlos entonces este yo voy a jugar con el teclado por eso si me escuchan un poco más altos por eso dani va a jugar con control al igual que carlos entonces ya ustedes ya saben cómo escogerlo no me hagan volver a decir que es muerto ahora escoger cosas hay que ir a esta vaina no quién es el morado bueno de todos modos yo estoy cogiendo si tú eres el morado pero yo los puedo manejar a pesar de todo a le tocó a la pizza o el skin super dios como mezclagueado cambiar los corpos o sea tu color sigue siendo el mismo pero cambia el el personaje yo soy yo soy yo era el azul y yo mira me acabo de ganar un logro no me tomo eres ya ves olvidar a moverse el salto aéreo este no me gusta yo soy yo soy este que parte de tu color sigue siendo el mismo no has entendido que estaban cambiando está bueno el básquetbol yo la tengo ya la tenemos que quitar y como se lanzó al igual que no me la de canasta pero que no se vea halagado porque está está haciendo buenísimo no de prenda perra pero tienes que anotarla no es porque te la quedes tiempo con el mapa de la bolsa está mejor entonces es como el hexágono mortal de gente de pegarse conmigo conmigo el pizzo el pizzo el pizzo el pizzo el pizzo que es un boleto ahora ahora si esta bueno esta buena esta buena venga va donde esta? ya la vi toma uno porque no disparo porque es con porque tu ya te moriste carlojo ahí ya esta no se queda no la tiene si si oh rayos soy invisible toma oh dios como va a ser un perfecto ella nos va a ganar ah ese si estoy grabando otra vez carlos hay que movernos ahora si no donde estoy no me lo creo dios no estaba bien y me caí el jugador no sabe seguir las instrucciones ah pero este es mi modo de juego no da igual que pongan este es mi modo de juego discovery este teleporte obviamente sabes que quiere decir no? si telestransportar exactamente telestransportar no es teletransportación una cosa así esta mas fuerte con control porque es mas comodo sobre todo para moverte para moverte oh dios y gano el pizzu no no se mira me quede muy bien vamos a escoger vamos a escoger la puñalada en plan te meto un mega que te revienta no escogio el peor para mi el static el detonator cual mas cual mas cual mas no me faltaba una era cambiado por el boiling box voy a morir en el boiling box el boiling box vamos carlos Skin Swap R bien esta bueno hay un mutador diferente cada ronda pero ahorita tocó deco y si esto está bueno porque va a ser más difícil esto va a ser lo mejor de todo son millones ¿le puedes dar a cual sea? no ¿dónde estás tú? mi amor y yo toma te tenía al lado saltar no regenera la vida Daniel confusión este está bueno porque no sabes cual te toca aunque creo que es static bones si es static ah es pisotón es como el Mario Bros yo de repente morí yo en plan de estabilizer ¿qué tenemos que hacer? se juntan y cae una bola o no se tienen que juntar ah porque siempre me muero yo ¿dónde? ah morí si yo voy en último ¿cómo es posible que vaya en último? y voy ganando yo confusión otra vez bueno pero había tocado el building blocks aléjense de mí no me caí ¿qué demonios? ¿qué? me traigo transporte yo también ay dios me acabo de ver bubeadísimo ¿ciera? si hay una puerta allí va creo que era Move and Die si era que si te movías mueres ¿en serio? si la cambiaron esta es gravedad está bueno cuando le presionas hacia arriba cambias de gravedad aquí te aparece un hombre y no es ajá ooooh oye estoy arriba en el techo ay amor uy corre como acabo de morir vamos de empate no? si todos entre 16 la gente la subió y a ti no te ha tocado mi pelo este mi pelo no sé qué hizo va a ser peor para ti Dani ah no ¿por qué? ah pisotón si pisotón pisotón te lo dije Dani pisotón ¿por qué? la vida se drena más rápido toma entonces si te quedas poquito tiempo sin moverte como de costumbre nomás te bajaba a media te la baja completa y eso fue lo que le pasó a Dani y le pasa por escoger eso ¿tú la vi? a todos te moriste en el aire por saltar igual salté no sé cuánto tiempo llevo grabando pero por qué voy a pausar ahorita la grabación para ver cuánto llevo no juegues no morí no morí de milagro ah gané esa les pasa por tratar de jugar conmigo venga la última partida se le va a caer algún día Dios no lo quiera ¿verdad? pero no no lo quiera no lo quiera no lo quiera puedes coger salt si te ves acá vienen uno todos modos me valen ver contenido no apto para YouTube no porque sabías que YouTube ahorita te puede censurar el video y puede llegar a hacer que lo burres ¿cuál es bueno? este loco ¿qué significa? el de touch de touch es el menos digamos el de touch cojete no este se supone que cuando uno muere el otro jugando no 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 pasión en medio de uno no 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 pero sí gracias por eso que bueno adiós no 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 yo no no gracias ¿qué es? sí no 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 está chifado ¿no? voy a sacar a no 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 quizás es lo mismo que me haces siempre cortante me maté en el aire ah ya sé por qué te maté es que se supone que cuando uno está muerto se pone como que en rojo y si toca a uno de los vivos pues lo mata, entonces eso fue lo que yo te hice ¿eso qué era? spike ball, ay dios no, 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 ¿por qué vienes por mí? te odio pelotita toma no, es que realmente yo lo maté ese está bueno porque se supone que te puedes morir si no te mueves tienes que agarrar su alma ¿por qué yo? ven acá, alguien de ustedes dos lo tengo que matar ¿y por qué no puedo matar a Dani? si ya me lo pasé muchas veces ay, ay, ya entendí, ya entendí ya entendí yo también ya entendí no, no, a mí no, a mí no yo quería esa vida ahora me la ganó no, ¿por qué yo? ¿por qué? ahí arriba ah, gané estaba en plan try harder ahí calladito jugando claro, si yo no podíamos subir estaba en plan try harder todo calladito ay, 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 ay oh, me teletreporte, mi chido dios ay, ok, esto puede estar como mojito para no perder así se gana no, Marce, no, yo iba a 22 yo, yo pero tú ¿cuál es chido? es el teleporte porque los otros dos son muy puteros ¿por qué? porque que realmente por ejemplo el de light soft tú puedes hacerle las luces a pagas y con éste es de lo peor oye ay no, soyshHow ¿por qué me siguen? pous estoy pegando en ese ay casi ah porque estoy en plan Ohhhh estoy rugiendo bueno con estrellimiento todos los polos ya morí toma 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 hay un fantasma saltando ahí no me morí uuuh Dani estoy a punto de ganar si ya celebras que se celebras te voy a ganar menos mal que están ahí en la esquina y no vienen ahorita nos podemos jugar a otra cosa? ay si no otra cosa en general el que de los dos es el de que hay muchos para elegir este no estoy diciendo de nooo no estoy hablando de juegos de computadora sabes? ah Carlos ay youtube si almas quiero el alma de uno nooo nooo porque a mi quiero su alma de Carlos ay casi me va a caer carlos si muero voy por mi alma pues no me dejan ir por mi propia alma mi propia alma es para mi porque yo otra vez mi propia alma es para mi es para ti mi propia alma ah porque yo es que no usas alma no es de alma papu me la gané me llévala por que yo ah jajajaja ah la gané hijo de puta no yo no yo no yo no yo no yo no yo no diablos porque ya estoy en la mierda No, 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 Carlos agarró las tres, es que ni siquiera podía subir, que era lo peor de todo, 25, 25, va, va, entonces muchas veces no me afecta pues porque yo sé que hay una persona que me quiere y yo también la quiero, porque es muy bonita, sí, empujé a alguien, a mí, pero empujé a alguien, bueno, te digo que lo de ellos ya no me afecta nada, porque tú Dani, tú Dani, sabes que hay una persona que me quiere y lo demostró con la cartita de hace rato, bueno, con la nota, chicos y chicas de YouTube, espero que el video les haya gustado, ay no, la batería, pues ya saben, suscríbanse, den like, compartan con todos sus amigos, si comparten este video en Twitter o Facebook, yo en el próximo video les voy a mandar un saludo, por favor, acuerden de compartirlo para que me salgan en la lista de suscripciones y yo poder mandarle un saludo, soy Guillelo y nos vemos en la próxima, chao.